De momento parece que la joven modelo se mantiene en el ojo del huracán Irina Baeva foto Instagram la novia de Gabriel Soto se ríe de los comentarios que la ligan con el actor Fernando Carrillo. Y es que recientemente se dijo que Irina Baeva le había sido infiel a su actual pareja con el famoso actor de origen venezolano. 5. Nunca he sostenido una conversación con él, dijo la actriz a través de un vídeo que compartió la cuenta de Instagram del programa matutino de Univision, Despierta América. De momento, tanto él como la protagonista de, Vino el amor, niegan haber sostenido cualquier tipo de relación sentimental. 6. La actriz incluso se ríe de los rumores que de momento abundan en su entorno y asegura que esto no es cierto. 7. Me da muchísima risa, dice Baeva, quien incluso cuenta que su relación con Televisa se mantiene estable y que sigue grabando capítulos para el proyecto, El Último Dragón. Punto. Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, se enfrenta a Jomar y Goizo, amigo íntimo de Michelle Salas. ¡Suscríbete al canal!